La ceremonia del juramento de la bandera se cumplió en el estadio de la 3ª División del Ejército Tarki, donde se desarrolló un acto colectivo con la participación de dos establecimientos educativos de la provincia de la Soaie. Estamos aquí aproximadamente 1.250 estudiantes de 12 establecimientos educativos. La ceremonia se llevó a cabo con motivo de conmemorar el Día de las Fuerzas Armadas del Ecuador y los 191 años de la Batalla de Pichincha, que se cumple el próximo 24 de mayo. Materializándola el 24 como fecha para el juramento, el 24 de mayo, que como sabemos es una fecha cívica en la que se sella nuestra independencia y también constituye el Día de Celebración de las Fuerzas Armadas. El evento se adelantó debido a que este día se llevará a cabo la posesión del presidente de la República, economista Rafael Correa. Creo que ha acertado que podamos hacerle una semana antes del 17 para que no coincidan con otros eventos. La iniciativa de reunir a los colegios tiene como objetivo fundamental fomentar en los estudiantes los valores cívicos y resaltar este acto de importancia para el país. Despertar ese fervor cívico que debe existir entre nuestros ciudadanos y ciudadanas es importante. Mientras tanto, otras instituciones educativas desarrollaron actos similares en sus propias instalaciones según la disposición del Ministerio de Educación. El resto de establecimientos están realizando en su respectivo colegio o institución educativa. Mauricio Lupercio, Telediario.